El representante de Daddy Yankee prepararía un reality show con el cantante, el empresario Rafi Pina Nieves, quien hace unas semanas fue condenado a cuatro años en prisión por portar ilegalmente armas estaría gozando de múltiples privilegios, al grado de que él podría seguir trabajando y llevando su vida casi normal desde la cárcel en la que se encuentra. De acuerdo con la conductora de Chisme No Like, Elizabeth Stein, el famoso esposo de Natty Natasa le seguiría manejando la carrera a ella y a Daddy Yankee desde prisión, pues posee un teléfono móvil con el cual se comunica con su familia y amigos sin ningún problema. No es justo que la ley aplique severamente como debería ser para todos pero para personas distinguidas. Con dinero, aplique de una manera diferente, los privilegios de los cuales supuesta y alegadamente este señor que está gozando de grandes beneficios como un teléfono celular con internet, comentó Elisa. Asimismo explicó que desde donde está Rafi Pina, continúa con su trabajo, hasta el punto de estar preparando una serie o reality sobre su vida y las celebridades con las que trabaja, como su esposa y Daddy Yankee, en el cual está manejando la carrera de su flamante esposa Natty Natasa y no solamente eso, desde el bote. Este caballero está planificando un show de su flamante vida y también de Daddy Yankee, aunque él había dicho que se iba a retirar, expresó. Asimismo, Elisa Beristain mencionó que Rafi Pina posee una dieta especial, cuya finalidad es que no coma lo mismo todos los días. El caballero goza de más privilegios, goza de una dieta especial para que no le den arroz con habichuelas y él tiene una comida que el resto de la población en la cárcel no tiene.